... ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Comenzamos a compartir la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de 4 de julio, jornada muy fría y así va a seguir, por lo menos así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional los próximos días en materia de tiempo. Mucha información vamos a compartir en estos primeros minutos con ustedes. Lo más importante sin duda de las últimas horas a nivel local, aquí en Villa Carlos Paz, provincial y nacional también, por supuesto. A propósito del ámbito nacional, vamos a comenzar con una información de este ámbito y también y cómo afecta en Villa Carlos Paz, porque sabemos que está comenzando el tratamiento de la ley Conan, que entre otras cosas apunta directamente a todo lo que tiene que ver con regular y normativizar el maltrato animal, por supuesto aplicando y legislando sobre las penas que van a ser mucho más duras, al menos eso se pretende en este proyecto de ley, que la actual normativa vigente, que es data de 1950 y largo, que es la famosa ley Sarmiento. Bueno, de esto estuvimos hablando con Sofía Soteras, quien integra FUPA, una de las instituciones protectoras de animales de aquí de Villa Carlos Paz, y esto decía. Estuvimos leyendo un montón, estuvimos indagando en la ley, y la verdad que está muy bueno, era hora de que se pueda llevar más a cabo todo lo que es la ley animal, está muy dejado de lado, nos pareció muy buena idea que también se lleve a las escuelas, lo del día del animal, que por ahí no está del todo en todas las escuelas, así que eso está muy bueno. Y bueno, nada, también queremos que la verdad se haga justicia, porque ha pasado que está la ley y después la ley queda en la nada, o la justicia no hace nada, entonces bueno, la idea es que también se lleve a cabo lo que dicen. Bueno, porque mientras tanto está vigente todavía la ya vetusta ley Sarmiento, desde el año 1954, o sea, muchos años que no son justos para lo que está pasando. No, incluso también dicen lo de hasta un año de prisión y no es así, son dos días, lo dejan suelto y queda en la nada, entonces la verdad que queremos que la justicia se lleve a cabo. Se habló hasta tres años de prisión, a ver, si vamos al caso, es lo mismo que matar a una persona, es un ser vivo. ¿Esta ley va a ayudar también o brindar de repente más herramientas a la justicia como para que se actúe de otra manera? Y por lo menos sí, y aparte ya es como que se está hablando de algo más importante, ya estamos en otro nivel, ya como que le están dando más importancia, que era lo que también necesitamos nosotros, que la gente también esté al tanto de todo lo que está pasando. Así que bueno, esperemos que estas medidas de que toma el presidente sean favorables. Seguimos con más información y decíamos, bueno, estamos en los primeros minutos de 4 de julio, día clave en Villa Carlos Paz, porque sabemos que comienza a regir a partir de hoy el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que deja atrás el código de faltas. ¿Cuáles son los alcances y los detalles de esta nueva normativa de la que todos tenemos que estar atentos? Lo explican las autoridades municipales. Aprovechando que el día está lindo, hoy tenemos trabajo de territorio en todo lo que es la zona centro para poder llevar la información a los vecinos sobre el nuevo Código de Convivencia, que como vos dijiste, va a entrar en vigencia esta semana. Nosotros venimos haciendo hace varios meses este trabajo de territorio para que una vez que entre en vigencia el código, los vecinos tengan información y tengan las herramientas para poder aplicarlo correctamente. Así que una vez más estamos visitando a los vecinos de Carlos Paz y a la vez también llevando la información sobre el programa Familia Activa, que es este programa que lleva adelante el municipio con actividades recreativas y culturales para todas las familias, desde los niños pequeños hasta los abuelos. El gobierno se está juntando en distintos distritos de la ciudad para poder ir al encuentro con el vecino. En este caso, el encuentro con el vecino tiene que ver con dos premisas importantes. Una es el Código de Convivencia Nuevo, que va a regir a partir del 4 de julio, que eso tiene que ver con la armonía de la ciudad, cómo nosotros queremos vivir en esta ciudad a través de diferentes ejes. Tenemos ejes ambientales, también tenemos todo lo que tiene que ver con el tránsito, todo lo que tiene que ver con la cámara de monitoreo, tiene que ver con también cuidar las plazas, donde hoy estamos también es una plaza muy especial, estamos en la plaza Casado, pero más que nada para que tomemos conciencia de cuidar nuestra ciudad y amarla desde siempre con nuestros hijos, con nuestros abuelos, así que bueno, en ese sentido vamos a ir al encuentro con el vecino. Y por el otro lado también, para difundir todas las actividades que está haciendo el municipio en base al programa Familia Activa, que también tiene que ver con distintas actividades en distintos distritos de la ciudad para que el vecino pueda elegir cuál de ellas les gustaría participar y también pueden inscribirse online a través de un formulario. En realidad este es jueves a la tarde, hoy a la tarde, porque se viene una presentación, una charla más que nada del reconocido veterano de guerra que tenemos aquí en Villa Carlos Paz, Ricardo Vélez, que va a estar dando esta charla titulada Sembrando Memoria. Se me ocurrió dar una charla acá en el Río de Sustos junto con un amigo ahí que está ahí, que es el encargado, que es Ariel, ¿no? Y la charla se va a llamar Sembrando Memoria. Es una forma de dar un mensaje al público, así como lo doy un mensaje cuando escribo un poema para el 2 de abril o el 1 de abril, ¿no es cierto? Y bueno, es dejar un poco también a nuestros jóvenes, ¿no? El ejemplo de vida que hemos llevado los veteranos de guerra en Malvinas, ¿no? O sea, siempre malvinizando, haciendo las cosas bien, siendo buena gente y bueno, contar los que los tocó vivir en la guerra y no solamente en la guerra, porque nosotros siempre hablamos de guerra, ¿me entendés? Y la gente se piensa que uno va y va a contar de matar, no, no. Se trata también que uno puede salir, ¿me entendés? Que uno puede decir si estoy mal me voy a levantar, voy a trabajar, puedo formar un matrimonio, no es que estoy loco ni que quede loco, sí, pasé por problemas depresivos, no te voy a decir que no, pero estoy vivo, estoy vivo para esta razón, ¿me entendés? Para hacer que la llama de Malvinas nunca se apague. Esa es la historia. Por eso le puse la charla Sembrando Memoría. A las 7 de la tarde en el Salón Rizuto, ahí vamos a estar, si lo quieren, para dar la charla. Vamos ahora al ámbito provincial y hablar de uno de los temas que más preocupan hoy en día a la sociedad y que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, principalmente en los jóvenes. Hay un proyecto que se ha presentado que se llama ¿Sabías qué? es el enfoque preventivo de los consumos problemáticos en los jóvenes. En el marco de la Semana de la Prevención de las Adicciones, junto con el Ministro de Educación, Horacio Ferreira, y la Secretaría de la Prevención de las Adicciones, hemos presentado un proyecto de investigación con el CONICET que se denomina ¿Sabías qué? en donde vamos a evaluar el impacto que las adicciones tienen dentro de nuestras aulas y de esa manera poder dimensionar correctamente y positivamente el rol sano que la Secretaría de la Prevención de Adicciones quiere instituir como eje fundamental de la gestión. Y acá estamos para enfocar este trabajo para poder ayudar a nuestras escuelas para poder prevenir. Hoy todos juntos tenemos que trabajar para poder superar estas cuestiones y la educación es una herramienta prioritaria de esta gestión de gobierno. La riqueza de este programa de prevención escolar radica en que la intervención que se va a realizar luego de la toma de muestras y su análisis va a ser individualizada a cada una de las escuelas secundarias de la provincia de Córdoba buscando por supuesto modificar la sobreestimación del consumo en una correcta estimación y la desestimación del riesgo en una correcta estimación lo cual está comprobado que refuerza las conductas positivas y disminuye la posibilidad de hábitos no saludables. Vamos a trabajar específicamente en la franja etaria de 14 y 15 años de alumnos secundarios porque también ya hemos comprobado que es la instancia previa dispara el crecimiento exponencial de la curva de consumo en los adolescentes por eso es una estrategia preventiva ya que se basa en trabajar tempranamente. Momento ahora sí de saber cómo va a estar el tiempo en Carlos Paz mañana y el resto de los días en Carlos Paz y en el resto del valle ¿no? Miren mínima de un grado máxima de 15 en Carlos Paz y en Vialet más en Villa Parque Siquimán en Santa María de Punilla y en Malagueño con el cielo semi nublado por supuesto en San Antonio y en Capilla del Monte la mínima va a ser de 0 grados la máxima de 14 en la Cumbre y Los Cocos 2 grados bajo 0 de mínima 12 de máxima y en Córdoba capital la mínima va a ser de 3 y la máxima de 17 vamos a ver el extendido ahora para Carlos Paz el viernes mira viernes, sábado y domingo la misma temperatura vamos a tener 1 grado bajo 0 y 12 de máxima el cielo semi nublado viernes y sábado y el domingo vamos a tener la misma temperatura ya pero con el sol a pleno así que eso al menos creo que de hecho se va a mantener la misma temperatura hasta el martes tenemos mínimas de 1 grado bajo 0 y máximas de 12 grados así que hay que prepararse por lo menos para las próximas jornadas de mucho frío nosotros hasta aquí llegamos con la información agradecemos por habernos acompañado y los esperamos como decimos siempre mañana a partir de las 8 con toda la programación en vivo de CPTV que tengan un excelente descanso Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina